A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos goce Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa en unos años de mar A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Loca